Con el acto inaugural se dio inicio a la segunda Copa Biota de microfútbol infantil. Muy contentos porque pudimos por segundo año consecutivo hacer ahora la segunda versión de la Copa Biota. Fue una copa que nos inventamos el año pasado con la idea de poder tener a los niños entretenidos las vacaciones, porque los padres de familia muchas veces para esta época no tienen tampoco nada que ponerlos a hacer, entonces quisimos idearnos algo en el que pudiéramos acompañar, patrocinar. 30 equipos, más de 400 niños son los que harán parte de la Copa. Acá hoy tenemos 300 niños de diferentes barrios, diferentes comunas de la ciudad, uniformados, con absolutamente todo pago para realizar el torneo y lo único que tienen que hacer los padres de familia es traerlos a los partidos, digamos que eso también queríamos. Tres empresas comprometidas con el deporte de la ciudad, ASEAR, Biota y Rampin, patrocinadoras del torneo infantil. Y nosotros hacemos el esfuerzo desde la empresa privada en darles uniformes, en darles en arbitraje, y darles absolutamente todo lo mínimo que esperamos es compromiso en las actividades y que vengan y participen del torneo. El año pasado fue un éxito, el compromiso fue total y este año creo que va a ser igual. La programación se cumplirá en las diferentes polideportivas de la ciudad. Bueno, las expectativas que hay en este torneo son muy grandes, ya que como lo dijimos hace un tiempo, este es el semillero del fútbol de salón que tendremos en un futuro disputando los diferentes torneos de nuestra ciudad. La verdad que muy contentos, muy alegres de ver esta cantidad de niños acá, amantes del microfútbol, ya que este es el deporte que más se practica aquí en Barranca Bermeja. La Copa Biota de microfútbol inició con tres compromisos.